Ya ahí fuera me a bañar a orillas del río Ya ahí fuera me a bañar a orillas del río Allá encontré madre a mi lindo amado Él me dio un abrazo y yo le di cuatro, yo le di cuatro Ya ahí fuera me a bañar a orillas del claro Ya ahí fuera me a bañar a orillas del claro Allá encontré madre a mi lindo amado Él me dio un abrazo y yo le di cuatro, yo le di cuatro Ah la la Oh I see you, I see you, I see you Ah la la Oh I see you, I see you, I see you Por Dios a nuestra novia cuerpo lúcido Por Dios a nuestra novia cuerpo lúcido Que vos pones en escondido Vos pones al bailador molido, doro molido No me puso mi madre cosa ninguna No me puso mi madre cosa ninguna La cara de esta novia y como la luna La onza de la gracia y como la vende, como la vende Ah la la, a ose ni el rindi, a ose ni el ranni Ah la la, a ose ni el ranni, a ose ni el ranni A ose ni el ranni Está 3.2 SO.1 11 por cuartero 11 por 11 por cuartero Se la venda un diamante de mi corazón La onza de la gracia y como la verde Como la verde Por Dios a nuestra novia persien Por Dios a nuestra novia persien Por nuestra novia persien Se llena de amores La onza de la gracia y como la verde La onza de la gracia y como la verde La onza de la gracia y como la verde Er plenty de PHONSO La bonita a mi El Chaban Segudi El Chaban Segudi El Chaban Segudi El Chaban Seguلي ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video